Buenos días Carameluchis Buenos días chicos ¿Qué pasa? Preciosuras, ¿qué pasa? ¿Cómo ibais el día? Esperamos que muy bien Y nosotros aquí estamos A las 4 y 57 de la mañana Hoy este mozo Me ha hecho madrugar ¿Y por qué? Me ha hecho madrugar Qué sorpresa Porque lo vais a ver ahora La que me lió el otro día Oye, por cierto, que bien te salía el ¡Eeeh! ¡Uno entonas eso! ¡Eeeh! ¡Uaaaah! Vale Carameluchis, os dejamos Con lo que me hizo Fran el otro día y ahora volvemos Carameluchis Ya está dormida con el peque y tal Quería contaros una cosa Porque nos vamos a ir a Sevilla Como sabéis, a la graduación de la madre Y nadie se piensa que vamos a ir solo a eso Pero le voy a dar una sorpresa Porque el 30 de agosto Fue nuestro aniversario de boda Y con todo el jaleo que tuvimos De trabajo De muchísimas cosas Fue imposible celebrar nada No hicimos ni siquiera una cena O sea, fue un día más Y... Y... La verdad que... No se merece otra cosa, ¿no? Entonces, pues... Ahora, en este momento Creo que es el mejor momento para hacerlo Y aprovechando el viaje a Sevilla El mañana Le voy a decir ahora Cuando me acueste Que mañana se levante un poquito antes Y que prepare una maleta Para unos días más No le voy a especificar Ni para cuántos O sea, que eche de todo Para unos días más Así que le tengo preparado Un viaje sorpresa Que creo que le va a encantar Y... Y que se lo merece Y que celebremos Nuestro aniversario Como... Como... Como de verdad Me gustaría a mí que lo celebrasemos, ¿no? Entonces, pues eso Le voy a dar una sorpresa Y quiero que vosotros seáis partícipes De esa sorpresa Y espero que también os guste a vosotros Así que podamos disfrutarlo Con vosotros Así que... No digáis nada, ¿eh? No digáis nada ¡Ey! ¿Eres de realidad, ¿no? Ya lo sé ¿Estás preparada para... La graduación? ¿Llevas todo? Pues... Tengo que decirte algo Mañana tienes que levantarte un poquito antes Porque... Tienes que hacer maleta para unos... Cuantos días más No, no es broma No, no es broma Vamos a salir por ahí Sorpresa Y me lo dices A las 12 y media de la noche Cuando mañana Tengo que salir A las 11 de la mañana de aquí Después de haber hecho la maleta Para el fin de semana ¿En serio? Es que no me ha dado tiempo antes No, no es broma No, no es broma Son tres días más Pues... ¿Pero entonces no vamos? ¿A eso vamos a la graduación? Sí Pero nos vamos Pero la E tiene que grabar ahí unas cosas Sí, grabar y después nos vamos Nos vamos el sábado Por la mañana ¿Y ahora tengo que hacer la maleta para todos otra vez? No, para todos no Para ti y para mí nada más Vamos a celebrar nuestro aniversario Que nunca nos llegamos a celebrar Este va a decir Ya han pasado dos meses O tres La cosa es que celebrarla cuando toca Cuando toca El aniversario No lo veas El año que viene, ¿no? ¿No te has ilusión o qué? Sí, pero no sé Me lo tenía que haber dicho antes Es que... Que a mí no le gusta la sorpresa La cosa como son Pero me da igual O sea, no es que... A ver, no... Estoy muy nerviosa Es que... Ahora tengo que preparar La maleta, ¿para qué? Tú echas de todo ahí ¿Cómo que echas de todo? O sea, frío, calor... Echas de todo Echas de todo ¡Echas de todo! Y a ti te macho, chavo Y a ti Estás muy loco ¿Por ti? No Venga, anda, descansa Que mañana tienes que levantarte tempranito Más temprano todavía Lo que he pensado Levantarte, ¿eh? Pues sí Un poco más Pero entonces no venimos para acá, ¿no? Para Málaga No Ya vendremos En algún momento Los peques se quedan con los abuelos Madre mía ¿Es una broma? No ¿Es de verdad? Sí, nos vamos Tú y yo Pues sí Fran No se le ocurre otro momento Que justo cuando me iba a meter en la cama Y al día siguiente tenía que madrugar Para irnos, básicamente Pues me dice que tengo que hacer maleta para más días Así que aquí estamos en Sevilla Está lloviendo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dónde vamos no necesitas para el agua ¿Dónde vamos? Él me ha dicho Mete de todo Y yo con lo friolera que soy Me he metido de todo Bueno, no he metido chaquetón de invierno Pero he metido manga larga, manga corta De todo ¿Me he metido chaquetón? No ¿Por qué no has dicho que no hace falta No sé qué? ¿Qué has dicho? Que no hace falta No hace falta para el agua Para el agua Me lloran los ojos de dormir tampoco Ayer nos acostamos cerca de la una Y hoy a las cuatro estaba sonando el despertador No hemos dormido ni tres horas Porque encima yo no me quedaba dormida ni para la E3 La verdad es que esas noches que te acostas así Estas pensando Durmete y durmete Durmete y durmete Que a un sitio muy frío no iremos Porque Fran no lleva ni chaquetón Va con esto Así Yo con mi manga larga Porque soy más friolera que ni sé Y él así Así que nada Carameluchis Bueno, pues ahora sabremos dónde vamos Ahora sabéis porque ahora cuando lleguemos al aeropuerto Vamos colocando ya se pone Ya lo veréis Mira Noes De todas estas opciones que hay ahí ¿Cuál crees que será nuestro destino? ¡Chan chan chan! Carameluchis Parad el vídeo y dejad comentarios con lo que creéis ¿Qué ciudad crees que vamos a ir? Por Copenhague no creo ¿Por qué? Por el frío Bueno Porque si no me hubiese dicho que llevo el chaquetón Así que me quedan las islas Y en el lugar donde hemos estado Nueva York Bueno, ahora verás Y Lisboa, pensé que Lisboa te voy a ir Bueno, no pone nada Sabemos que viajamos con Willy Y ya está Todavía sigo sin saber dónde vamos Vamos acercándonos a la puerta del Marque Y ya que vamos pasando puertas Vamos descartando los destinos Y nos vamos a pasar por la puerta 3 Que es el Lanzarote Y no es la puerta Y nadie, eso es como los trucos de... No, es lo bonito La siguiente es Palma de Mallorca Tampoco es la puerta 4 ¿Poco? No Mallorca le dio Lanzarote Pues ya van... Se van descartando todas las islas Lisboa No creo No creo Me lo hubiese dicho O sea, el tema de abrigo Absalón La siguiente ¿Cuál es? La puerta 5 Que pone ahí, no, no, tampoco es Tampoco no se destino La siguiente es Fuerteventura Fuerte 6 Fuerteventura Fuerteventura? ¿Vamos a Fuerteventura? Sí ¿Vamos a Fuerteventura? Y las Canarias nos esperan Oh my God Toma Bueno pues ya hemos llegado a Fuerteventura Estamos en el coche Oye, son las 8 y media, ¿no? Porque son ahora menos Sí, muy temprano Las 8 y media, pero hay una luz Y un... Un clima increíble Un clima increíble Así que no, prepárate Porque empieza la aventura Uuuuuh ¿De dónde vamos? Nada, nada Nada, nada ¿Qué te espera ahora? Mmm... Otelaco Otelaco Eh, una hora de camino Ahora tenemos una hora en coche Vamos a recorrer Como toda la isla hacia abajo Y... Vamos a ver El paisaje ¿Es un todo Free? ¿O no? Es un... Relax Total Todo Free ¿Todo Free? ¿Sí? Incluso y todo Todo con ti Todo para mí, para que lo disfrutes, para que me enamore Vamos a ver si vemos Carameluchis Hay ardillas por aquí, mira allí Allí va ¿Lo veis? Ardillas Mira, se lleva algo en la boca Mira Un cacahuete Allí viene una corriendo Ah, qué bonita Se cree que le vas a dar algo Hola Qué valiente tú, ¿no? Sí, están acostumbradísimas a la gente Sí Bueno, esta zona mola porque se pueden esconder fácilmente ¿Sabes? Lo que es gracioso verlas compartir Con las palomas, ¿eh? Uy, qué susto, tía He venido a estar Embalado, estaba mirando la otra Bueno, tenemos una playa maravillosa Enfrente, ¿eh? Maravillosa Enorme La verdad que sí Y pasamos de arena Un montón de arena Pero una playa de kilómetros Aquí a esta zona rocosa Que no hemos hablado de dónde estamos En el hotel Bueno, ahora lo enseñamos, ¿no? La habitación y tal Sí Que todavía es que hemos llegado muy pronto Y faltaban como tres horas para que nos dieran la habitación Sí Entonces hemos bajado a desayunar Que nos han puesto la pulsera Y luego Hemos cambiado Y hemos bajado aquí a la playa Para ver un poco Y la verdad que es flipante, ¿eh? Es súper bonito Dan ha cogido un hotel de solo adultos Sí Y Noemi tenía miedo de que fuera de estilo Cocoon Te digo yo Fran ¿Sabéis qué es Cocoon? Sí Si no sabéis Tenéis que buscarlo Porque es una película entrañable Entrañable cuanto menos De todas maneras es Cocoon, ¿no? Pero no hay mucha gente joven joven Sí, sí que hay Pero pocas No hay ni... 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 No hay ni discoteca ni nada Ni animación Ni animación No hay... No hay... No hay un piano Bueno, hoy hay noche de rock En el hotel ¡Ay! Sí, pero rock puede ser rock Cuidado En el estilo Miguel Ríos Lucas Ares Puede ser Puede ser Puede ser Mira qué bonito es esto, ¿eh? Vamos a entrar ¡Feliz aniversario! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Feliz aniversario! ¿Qué quiero? Y a ti ¡Gracias! Es que no podemos celebrarlo, tío Es que no podemos celebrarlo, tío Digo, bueno, voy a... Y las flores también Tengo que decir que... ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Qué mal eres, tío! ¡Feliz aniversario! Es que no podemos celebrarlo, tío ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Estamos ¿No? Exacto Le lidt El barrio El barrio Se 올라garon El barrio Francario Veamos El barrio Qui WrestleMania El barrio Ya Y vamos a ver lo que queramos aquí Yupi Bueno carameluches Pues ya nos hemos duchado A ver, méteme el móvil aquí dentro Es guapa va Sí, preciosa He visto que mañana viene como una Como mucho aire Mirad, me ha picado un mosquito por aquí o algo Una pupita Pupita Dice Frank que voy a pasar calor Y yo con los fríos, ¿verdad que soy? Madre mía Frank que voy a matar ¿Quién vino? A ver, voy a matar a Vin Bueno, hoy ponemos a prueba El show de por la noche Cada noche no sé Mira, así voy yo Qué guapa Qué guapa, tío Chum Buen día, Fran Buen día Bueno, ya llevamos dos días aquí en el hotel Y estamos... Oh my goodness Descansados Estamos Relaxing up Están jugando energía Están jugando por el dragón cuando buscan la energía de todo el mundo Y la energía de todas las personas humanas La verdad es que no hemos bloqueado En estos dos días Pero está siendo increíble De relax, relax Mami escribiendo Papi También creando cosas Que por cierto Id corriendo al vídeo del cover Que ha hecho Fran de Domingo de Cover Que además hemos entrado en tendencia Eres un crack Y entramos en tendencia Y me da las gracias Porque me estáis dejando los comentarios súper bonitos Pero bonitos, eh Y la verdad que así da gusto Y seguro que seguiré haciendo más Si nos gusta pues lo hacemos Ay madre mía Qué cosita más bonita Y ahora nos vamos a desayunar Sí, vamos a desayunar, ¿no? Porque aquí también estamos comiendo muy bien Demasiado bien Demasiado estamos comiendo Demasiado Estamos empachados todos los días Lo mejor es que no tenemos nada de hambre De ganas de cena Y cuando llegamos nos comimos medio buffet Es que tío, es increíble el buffet Uff Es de esas que dices Eh Tengo que probarlo todo Porque es que nos presentan así Es que el buffet es increíble Bueno, vamos a desayunar Cuando vamos a un buffet se americaniza Con huevos, bacon Salchicha ¿Qué tío? ¿Qué tío? Man 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 No estaba como en casa Ya Todo bien Pero es todo más difícil de hacerse Pero ahí También es que no me apetece eso nunca Por la mañana Carameluchis Hemos estado en el spa Hoy ha sido un día bastante completion Nos hemos perdido En fuerteventura Madre mía Me he maquillado yo así De aquella manera Es que me he maquillado demasiado Yo no estoy acostumbrada A maquillarme tanto Y hoy he dicho Ah, me voy a poner los ojos así Y es que yo me veo súper rara Con los ojos así Pero hubo una época En que siempre me he maquillado así Y ahora me veo súper rara Carameluchis Que os quiero decir Que mañana O sea, el mañana no El viernes No va a haber un vlog normal Va a haber un vídeo muy especial En el canal Que os esperamos el viernes A la hora Carameluchis Para que deis mucho amor Al vídeo que vais a ver Porque creo que os va a gustar mucho Y no voy a decir nada más También estad atentos El viernes A nuestras redes sociales Porque subiremos allí Otro vídeo diferente Al que vamos a subir aquí Y os va a gustar también mucho Y no sé Que no sigáis Que hay novedades Que hay novedades En el frente Y queremos Compartirlo con vosotros Como siempre Y hoy toca Fran, ¿qué toca hoy? Hoy Flamenco Flamenco Hey Fran dice que Que tengo un problema Yo con las animaciones De los hoteles Totalmente Es que me gusta mucho Si no hay animación En un hotel No es un hotel Le falta eso De hecho dice Si yo tuviera un hotel Lo más importante para mí Sería la animación Y la cama de espino Comida de... Todos los detalles Pero la verdad Que la animación de aquí Es diferente O sea, está hecha Para extranjeros Para adultos Y con adultos Y extranjeros Con gente que sepa Inglés y tal Porque son todos Están chulísimos Porque además Son artistas Pero... Si, pero todo en inglés Si No, bueno no Bueno no Que estamos en España Señores Si estamos en España La animación debe ser española Lo que yo le he dicho ahí Había hablado de estudio De mercado De quien... Si, hay un estudio De mercado Pero yo entiendo Que haya... Que haya... O sea, que la animación Sea también en inglés También en inglés También No En inglés Y ya está ¿Sabéis? Igual que la animación Igual que la revista Hoy he ido a la tienda Que tienen aquí en el hotel Y no había ni una revista En español No estaba el... El cuore No estaba el que me... No, bueno ninguna Ni el pronto Ni nada 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 Todas las revistas De por ahí No sé tampoco Sabes si son inglesas Si son inglesas Alemanas Rusas Japonesas Pero no había ni una revista En español O sea, entiendo Que como dice Fran Hagan un estudio de mercado Y vean que El 90% De los Inquilinos Que vengan aquí O sea, los inquilinos No, de los Huéspedes Que vengan aquí al hotel Sean extranjeros Pero, jopé Que Si estamos en España Hola ¿Estás sola? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estresante? ¿Qué estresante, tío? Es súper estresante ¿Qué tienes en la bolsa? ¿En esa bolsa? ¿Te interesa? Depende Tengo chuches En chuches ¿Te apuntas? Sí ¿Con serie de Netflix? Sí Lo que tú quieras Soy tuya ya Buenos días Carameluchis Buah Ayer se nos olvidó cerrar el vlog Y nada Que ya vamos a cerrar el vlog Porque hoy es martes Y hemos dejado Bueno, hoy, mañana, pasado y todo Hemos dejado estos días Que quedan del viaje Para que yo pueda Dedicarle mucho a mi libro Porque ya mismo tengo que entregar Casi todo Y ya me están metiendo presión Y tengo que darle muchísima caña A mi novela Porque, bueno Pues que ya mismo Está aquí el año que viene Vamos O sea, es que estamos en noviembre Es que vamos Bueno, vamos a entrar en noviembre En fin, Carameluchis Que nada Que os queremos un montón El viernes Tenéis un vídeo muy especial En el canal A las 4 horas Carameluchis No va a ser un vlog Normal Va a ser un vídeo muy especial Que os queremos a todos allí Viendo el vídeo Compartiendo el vídeo Y bueno No digo nada También Seguidnos en las redes sociales Porque también allí Habrá otras cositas Muy importantes también Que va en conjunto todo Así que seguidnos en las redes sociales Sobre todo En la cuenta de familia Carameluchis De Instagram Y qué más y qué más Y nada Que nos vemos el viernes Os esperamos Poned las alarmas Por favor A las 4 horas Carameluchis ¿Vale? Hoy Carameluchis Se ha salido el libro De Laia a la venta El tercer libro Así que os dejamos el link En la cajita de información Para que vayáis corriendo A comprarlo ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Concierto! Pronto Tiremos las fechas De las firmas Sí, ya tenemos una cerrada Nos faltan dos Así que Va a haber sorpresas Muy chulas Va a haber sorpresotas En las firmas Así que Estad atentos A todas las redes sociales Para no perderos nada Y nada Que nos vemos el viernes ¡Qué nervios! Madre mía Me da así como un nervio Miedo No sé Qué emoción A que veáis el vídeo del viernes Pero bueno En fin Que os queremos un montón Poned la cara que va ¡Que va! ¡Adiós! La regla ¡Adiós! ¡No! ¡Suscríbete al canal!